ah que balacera y esta arma tiene un retroceso bestial ni la capa te ha tan duro de regreso que retroceso bestial ay cabron no te habia matado cabron ay me atore ahi voy no te preocupes ay cabron ay cabron no me hagas eso que carajos me dispara ay wey pégate esta caja cabron no te matan no chingues darle con esta cosa y este retroceso esta bestial esto recarga vean bien voy a dejar apretado no chingues ahora si estan matando a mis compañeros de la no chingues casi a quemarropa enfrente de el a 3 metros y no le doy que refuerzos mi que refuerzos ya ya nos vamos ahora que los voy a cubrir equilibre 50 boom 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 mueran mueran todos los que van dentro en serio no les hice nada no me jodas no me jodas no me jodas ah que quien sabe que hice pero me felicitaron dame ah si dame el dragon ove mejor echa damelo 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 porque no quiero sustituirlo me hace demasiado este rifle para lo que estoy combatiendo digo ni siquiera los veo ah que ya lo vi carajo a ver poco a poco no le di en serio en serio calibre 50 no atravesó todas esas casas de lámina o de chabola como le dirían algunos tómalas en el pecho como lo torció boom 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 para que se deleiten ya les he dicho que no me gusta mucho ser hechos más me gusta dispararles al pecho al apex de exactamente ahí wey al apex para que les explote el corazón y listo 6% no me jodas y eso que es tan fácil el carajo a ver voy a tener que ser la penosa necesidad de detener ay cabrón ralentizar el tiempo no pero lo hubiera otro 6-7 me va a soldar el dragunop o no no, no quiero es mi mejor cadencia de disparo el dragunop que esta cosa bueno este es la cabeza para que se emocionen viendo el... ay wey que muevas se me movio ah no cero rachos no me fijé ah carajo necesito hay así una buena distancia no le hizo nada al vehículo ni al conductor talibre 50 no puede ay carajo contra el pobre vehículo de transporte 12 o'clock nice job que chido se alineó ese güey corriendo maldito viento se me olvida fijarme en el estúpido viento un mil o dos hay que adelantarlos izquierda derecha dependiendo que tanto sopla el estúpido viento ay carajo ven, 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 ven ven, ven todo lo que se está moviendo viento ahí apareció el punto rojo no, no, me entro recargo no recargo todo el vuelo le dije varias veces recarga todo para andar de valiente otra vez ya le había hecho carajo ay, ay ahora sí me dejó no jodas y mejor con esta mira mira me encanta esta mira y la cadencia del disparo del dragunov no se compara no se murió no se murió oh estúpido viento no deja de soplar para un lado y para otro está flotando, flota el arma ahí apunta ok, ya pero asómate y apunta ándale, ahí así el viento, el viento hay que ver el viento ¡ay cabrón! maldito viento se me olvida checarlo maldito no hay viento la otra vez me mataron para andar ahí de valiente ya nos vieron muévense, muévense, muévense ya mataron el que le está dando vuelta la alarma del viento me encanta esa sirena le está dando vuelta la manivela sobre todo para los ataques aéreos bien épica me emociono nomás antes de pensar en eso ah ya no tengo granadas yo quería lanzar una granada ah que ah cállense cabrones vean cómo dispara este güey ah estaba disparando desde la cadera sin momento ya se murió ya se murió ya me la atravesé en la línea de fuego de mi compañero y no me pasa nada da que bien que bueno porque ese error fue garrafal estupida vean 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 yo no quiero despejar la puerta con la estúpida la metralladora en la mano con el rifle de asalto no lleguen Listo, vamos A ti también, cabrón Filo 6-4, escapa del puerto, vientos Yo no quería esta mugre, quería el Dragunov Que claramente agarre el Dragunov No era por este lado, me equivoqué las dos veces que quise bajar Ahí voy, espérenme, 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 espérenme Yo casi llego, traidores, no me dejen acá atrás Ok, ningún hombre se iba a quedar atrás Ay, güey, ya se cansó de correr Me disparan las llamas No te ayude a morir, amigo, no te preocupes Pues no sufrirás No, no, como que me aturdió la explosión No me dejan ni disparar, ni sueltas la arma y... Ah, te dieron la rodilla Ok ¿A qué le disparas, güey? No le das a nadie enfrente de ti Vas a andar disparándole desde la... Zodiaco Ah, qué caray Ok Ok Ok, señores, esto es todo Tenemos dos clics de la ciudad y los documentos Quédate amable La zona está arruinando con las tropas de Vasquez Vean las piernas de los demás en todos los momentos Quickscope, 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 quickscope Vean que la mayor ridiculidad es que jamás haya... ¡Pam! 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 ¡Ah, agachándose! ¡Le voy a pegar! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Le quiero dar al barril! Yo le apuntaba al barril, le pegué a la cabeza Hasta... Hasta mis errores son buenos ¡Night shooting! Me gusta tu voz, amigo ¡Night shooting! No, no me sale Pero se ve una voz muy seria ahí Y de carácter fuerte ¿Dónde? ¿Dónde? No, ya Ya, están muertos ¿Cuál más? Okay, no ¿Qué tanto disparas? ¡Take it down, take it down! ¡Pues ya, güey! Pero sigues disparándolo, loco Es lo que se movió Tal vez fue mi imaginación La cubierta del chopper Cúbrense, cúbrense, cúbrense Ahí hasta baja el arma Yo que le quería disparar al chopper para decirle ¡Ey, acá estamos! ¿Ese es un K-50? ¡Uh! Me encanta ese helicóptero Ruso Le pate el trasero cualquier día de la semana Una Krapache Bueno, pues Krapache Vuela más rápido, más lejos, carga más Es más ágil Camina, camina, camina 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 ¡Tómala a través del hueco! ¿Ah, ya me puedo bajar? ¿Hasta qué? Ya saben compañeros Que si avanzamos Hacemos presión Y mágicamente desaparecen los enemigos Así que hacer eso Oye, además cerca de ustedes me ayudan mejor Porque si no están a tres metros No les dan ¿Por qué me marca como enemigo una vaca? ¿Para quién trabajas? ¿Cuál es tu régimen? Confiesa ¿No? Adiós Muy bien ¿Quieres que te pase lo mismo que tu amiga? Vela Mírala Mírala ¿Para quién trabajas? Muy bien Te lo llevarás a la tumba entonces ¿Me dejas dispararte el juego? ¿Por qué no? Ok Tal vez tú seas un doble agente Te quedas entonces Ok, listo Listo Camina ¡Carajo! Malditos estructuras Son trampas mortales Tyler, toma el pared a la izquierda Johnson, vamos a tomar el que a la derecha Luego vamos a obtener los documentos Y vamos a salir de aquí De acuerdo Sin silenciador Nos van a oír llegar Este quiero volar de la cabeza Para que vean la maravillosa animación Que se va a ver Nada, me voy a acostar Voy a poner zoom Voy a esperar a que se ponga el punto ¿Qué onda con esto? Bien, la distancia es genial ¿A poco no? Es lo bueno que tiene este juego Las pocas cosas buenas que tiene ¡Esjo pescarte! ¡Vean! 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 Recargamos todo Ok ¿Cómo se martillas la mendiga pistola Y el rifle no? Ah, carajo Boom Voy a usar un botiquín por sí Me agarran bobeando aquí dentro de las instalaciones Estoy buscando más botiquines No tanto coleccionables Ya saben que a mí no me gusta buscar Ah, cabrón Coleccionables, pero, pero Cuando están divertidos Como los de Batman, Arkham Origins Scarlet, Juarez, Gunslinger Bueno, hay varios Otro tipo de coleccionables Ah, la parte de la misión Excelente Estaba fríamente calculado, de todas formas Pero, ¿cómo es que esta facción militar O esta milicia, o no sé Tiene Humvees Gringos ¿Podré salir por la ventana? No Si malmente me deja entrar a las habitaciones Me va a dejar salir por una ventana Carajo, ¿a dónde cae? Ay, Dragunov, ¿estuviste aquí todo el tiempo? ¿Por qué diablos no me dijiste? Aquí estoy Estuvo muy abajo en el tórax Vení arriba Enseñame tu corazón Se agachó muy pronto Le volé ¿Vieron cómo le volé el casco? Se lo quité Y luego lo disparé a él ¿Cuál es la variable para que se active el punto rojo? Tengo que estar en 80 en pulsaciones Para que entonces se active Ah, ya te vi Descurridores ¿Qué carajos fue eso? Un cocodrilo Creo que vi algo en el agua Sí, son K-50 Alias el Black Shark Ya ven que el Apache es el AN64 O algo así Ay, se me olvidó ¿Y quién iba a recordar las especificaciones Nombres del Crapache? Pero bueno Digo Crapache porque en inglés Crap es como basura Sería como basura En español El equivalente Aquí lo importante Es que tengo un Dragon Up Aquí está lo importante Aquí Es como una K Pero en grande y larga Aquí pueden ver el rango Miren hasta los mil metros Rango 55 metros 100 metros o menos Ni siquiera se ocupas En la pura 100 Y hasta lo tumbe No se ocupa Calcular tanto la parábola La parábola Digamos Esa es la curvatura El El arco que hace Esa es una parábola En la nuca En la T mortal Excelente Y este ¿Qué estaba? Ya se me fue la onda Pero lo importante aquí Es que tengo un Dragon Up O si Lo de la cadencia De la bala La gravedad Cómo afecta el disparo A partir de los 100 metros Ya debes de empezar A calcular Casi 100 150 Casi 200 Ya un poquito más 300 Y así los rifles de asalto Por lo general 300 metros Son bastante efectivos Así que si tú no traes Un rifle de asalto Traes un Un rifle de francotirador A un barril Este Pues te conviene estar A 300 metros o más Para que ellos Les cueste trabajo Pegarles Y pues para ti 300 metros No es nada Acá güey Acá Acá ¿Ya me viste? En el ojo Olas Adiós Tenías un ojo No te dejes sin ojo Y sin cerebro Déjenle quito el zoom Porque se queda Con el último zoom Que la hayas activado Wow Wow Me quedan pocas balas De Poca munición De la Pistola Ojalá me encuentre Algunos de ustedes Algunos de ustedes No saltarán No, están saltando munición De esa clase De ese tipo Y luego esta cosa Los usa como 9 milímetros ¿No? Tampoco tendrán ellas También 9 milímetros Ay, ¿saben qué? Creo que yo solo Ya me atoreé aquí En la misión Colocar las Estaba muy emocionada Haciendo para allá Y para acá Y se me olvidó El objetivo De la misión Presionando la Back Te dice lo Que tienes que hacer Vamos a acabar con El campamento ¡Suscríbete al canal!